Los invitamos a visitar nuestra news page o página de noticias carollonews.com, un boletín informativo mensual donde le traemos un resumen de toda la información que la comunidad necesita saber sobre las iniciativas generadas por su comisionado Joe Carollo. Y también le contamos sobre todo el trabajo y proyectos que hacemos en nuestro Distrito 3, donde incansablemente trabajamos para lograr los resultados que nuestra comunidad merece. Además de una detallada descripción de nuestros innumerables eventos artísticos y culturales. Todo lo encontrará en una misma página, toda la información verdadera y de primera mano en un mismo sitio.